Hola papis, hola niños, muy buenos días. Hoy en la materia de español vamos a escribir su autobiografía. Para poder escribir la autobiografía es necesario contar con el apoyo de su línea del tiempo y de la lista de los acontecimientos más importantes que escribieron clases anteriores. Esas listas o esa línea del tiempo nos va a ayudar para irnos guiando e ir escribiendo nuestra propia o su propia autobiografía. Recuerden, la autobiografía se escribe en primera persona. Primera persona es cuando hablamos de yo. Yo esto, yo nací en tal lado, mi familia es tal, fui a tal kinder. Cuando hablamos de nosotros mismos, o sea, de ustedes mismos. ¿Sale? Eso es primera persona. Y también las autobiografías están escritas en tiempo pasado, lo que ya quedó atrás. ¿Sale? Un ejemplo podría ser, yo nací, o primero el nombre, mi nombre es Melisa Macías. Yo nací el 20 de julio de 1984 en la ciudad de Aguascalientes. Mis papás son Gaby y Sergio. ¿Sale? Y después, al año y un mes fue cuando aprendí a caminar. Y más o menos empecé a hablar al año y medio y ya me podía comunicar con las personas de mi alrededor. Cuando cumplí cuatro años, ingresé al kinder. ¿Sale? Si se fijan ahí, hablé en primera persona. Hablé de mí misma. Y los verbos que utilicé fueron en pasado. Nací, ingresé, cuando entré al kinder. ¿Sale? Entonces, así se hace la autobiografía. Fíjense muy bien los acontecimientos que escribieron en su lista o en la línea del tiempo, y ustedes los van escribiendo. Y esa es la autobiografía. ¿Sale, niños? Espero que les haya gustado. Bye. Bye.